La, 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 la Rodeado de protección Se detiene el cielo a mi favor Jesús lo sabe, Él me cuidará Jesús cuida de ti Jesús cuida de mí Él guarda mi caminar Atento está Me cuidará Si me caigo me levantará Jesús cuida de ti Jesús cuida de mí Él guarda mi caminar Seguro está No tendré temor Se detiene el cielo a mi favor Jesús cuida de ti Jesús cuida de mí Él guarda mi caminar Atento está Me cuidará Si me caigo me levantará Jesús cuida de ti Jesús cuida de mí Él guarda mi caminar Seguro está No tendré temor Se detiene el cielo a mi favor Seguro está Yo tendré temor Se detiene el cielo a mi favor Se detiene el cielo a mi favor Si Si me caigo me levantará Si me caigo me levantará Si me caigo me levantará Se detiene la base Gracias.